Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Compañeros, después de largos tres años de lucha de resistencia y meses de avances y de reconcilios, hoy estamos en condiciones de alcanzar un acuerdo político con el gobierno federal para regresar a trabajar. Y esta situación tiene que ser enmarcada en el contexto político nacional que estamos viviendo. Después de que la Suprema Corte de Justicia revocó el amparo que nos daba la victoria jurídica que obligaba a Comisión Federal de Electricidad a reinstalarnos con la figura del patrón sustituto, después de que la Suprema Corte de Justicia, por consigna política, revocó este amparo, prácticamente el gobierno en turno hizo suyo un conflicto que no era de ellos. Porque la solución la había dado ya el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte y la revocación se pensó en el gobierno, que era la fórmula mágica para acabar con nuestro movimiento. Nosotros fuimos a la Asamblea del 4 de febrero y los acuerdos de la Asamblea del 4 de febrero eran tan históricos como los acuerdos de la Asamblea del 11 de octubre del 2009 que mandató no liquidarnos, continuar en la lucha hasta alcanzar nuestra reinstalación en el trabajo. Los acuerdos del 4 de febrero serán históricos primero porque se establece como acuerdo de sacatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia segundo porque establece rechazar las liquidaciones que desde la Secretaría del Trabajo con la Barrete Prida ya comenzaban a ocupar espacios en los medios de comunicación también porque acordamos interponer una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de la revocación de nuestro amparo y lo más importante porque acordamos intensificar nuestra lucha política y social para forzar una salida política al conflicto y en eso estamos compañeros en el acuerdo de Asamblea y para poder intensificar nuestra lucha se acordó reestructurar a nuestro movimiento en forma territorial con la finalidad de alcanzar una mayor conjunción de fuerzas con los usuarios del servicio de la energía eléctrica que hoy están muy encabronados en contra de Comisión Federal de Electricidad por tanto abuso tanta ineficiencia y tanta batería y nos pusimos a trabajar en esa dirección creando comités de defensa impulsando los comités de usuarios y las asambleas y muchos compañeros en resistencia se involucraron en esta actividad y hoy podemos decir que se está generalizando la huelga de pagos porque son cada vez menos los usuarios del servicio que pagan la luz prácticamente de cada 10 solamente 3 están pagando y aquí mismo en el sindicato compañeros en nuestras oficinas donde estamos levantando las quejas hay filas de usuarios del servicio de gente del pueblo que viene a buscar el respaldo del sindicato mexicano de electricistas y el sindicato mexicano de electricistas se brinda para que ellos puedan evitar los abusos de Comisión Federal de Electricidad acordamos también rearticular nuestro movimiento a nivel nacional aún cuando todavía no se veía la potencialidad del ascenso de la lucha de masas en nuestro país hoy estamos viviendo una efervescencia política en sectores movilizados como el Magisterio Democrático que ha levantado un verdadero muro en contra de la reforma educativa y que en este momento está reagrupando sus fuerzas está rearticulando sus alianzas y está también llegando a acuerdos con el sindicato mexicano de electricistas en este contexto compañeros es como se se reinicia la negociación con el gobierno federal y esto es muy importante porque nosotros siempre hemos dicho que hay que negociar pero no hay que dejar de movilizarse y en ese sentido tenemos que informarles a ustedes la caravana por el derecho y la justicia del trabajador que va hasta la frontera norte y el día de mañana inicia su recorrido con un emplazamiento al gobierno federal para que en el marco de la mesa de negociación opte por una salida pronta que satisfaga nuestras demandas fundamentales como es la reinstalación de los 16.599 trabajadores que no aceptamos y aceptaremos la liberación ni la liberación de nuestro compañero preso político Jorge Ulises Uribe Gaona en ese contexto nosotros hemos venido acercando nuestro movimiento a la lucha magisterial el 16 de marzo pasado acabamos de tener el sexto pleno de la junta promotora para la construcción de una nueva central de trabajadores porque el problema compañeros va más allá de un conflicto gremial va más allá del problema de uno u otro sindicato es un problema estructural de correlación de fuerzas que necesitamos cambiar para poder como clase trabajadora enfrentar estas políticas de reformas estructurales que vienen despojando a la clase trabajadora de sus conquistas históricas como fue con esta reforma laboral regresiva y de la propia educación pública que es una conquista del pueblo de México y que hoy atenta en contra de las condiciones laborales de los trabajadores de la educación tenemos que cambiar la correlación de fuerzas y esto implica tener una visión de mediano y largo plazo en el conflicto de clase porque la lucha es de clases y las clases se organizan en partidos políticos en organizaciones gremiales y también en centrales que aglutinan a las fuerzas vivas de la resistencia nosotros llegamos al acuerdo de tener una reunión con la dirección política de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación apenas la semana pasada nos reunimos con esta dirección a donde estuvieron representación política de las secciones más importantes de la coordinadora estuvieron los compañeros de la sección 22 de Oaxaca de la sección 7 de Chiapas los compañeros de la CETEC del estado de Guerrero los compañeros de la sección 18 del estado de Michoacán y otros contingentes democráticos de la coordinadora y hemos acordado en esta reunión de la semana pasada traer a esta asamblea general de consulta sobre la conmemoración del primero de mayo la propuesta de que el sindicato mexicano de electricistas y la coordinadora nacional de trabajadores de la educación convoquen conjuntamente con un manifiesto a nivel nacional a toda la clase trabajadora a salir a protestar este primero de mayo unidos y organizados en un solo contingente de lucha de los trabajadores de resistir los empates de la maldicía y el capitano segundo que hagamos el esfuerzo para que este sábado próximo 20 de abril nos reunamos en esta en este recinto sindical para ponernos de acuerdo en un manifiesto compañeros en un manifiesto cuyos ejes de lucha recojan todas las demandas de los trabajadores de resistencia pero más allá de eso que también prefiguren la unificación de los trabajadores en México a favor de un nuevo referente de organización de los trabajadores que nos permita fortalecer nuestras luchas alcanzar nuestras demandas y prefigurar el fortalecimiento de un nuevo sindicalismo democrático independiente en nuestro país se trata de ir a las raíces del problema compañeros se trata de ir a fondo en la crítica al sistema corporativo de control que tiene postrados a los trabajadores a través de organizaciones cómplices de los planes neoliberales que sacrifican a los trabajadores y sus contratos colectivos y que quieren imponer una dinámica de control que solo favorece a los enemigos de la clase trabajadora queremos ir al fondo y por eso esta asamblea tiene que señalarnos el rumbo y algunos dirán hay otros agrupamientos sindicales que quieran salir a luchar alguien podrá decir que sí alguien lo pondrá en duda lo importante es que el ESMEN la SENTE convoque y a nuestros compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores nos vamos a invitar a que se sumen a este esfuerzo unitario si lo tienen a bien compañeros podremos sumar a muchos más trabajadores en esta línea si no compañeros nosotros tendremos que marchar al lado del Magisterio Democrático para alcanzar este acuerdo que nos permita avanzar en la unidad en este contexto está situada la negociación intensificar las acciones por parte del sindicato hacerlo en forma articulada concentrando nuestro esfuerzo al lado de nuestros compañeros maestros ir en esta caravana por el derecho y la justicia del trabajador amarrando una política de alianzas hacia el norte con las decenas de organizaciones que en el trayecto de la caravana que pasa por el estado de México Hidalgo Querétaro San Luis Coahuila Nuevo León y Tamaulipas ya nos ofrecieron su mano para apoyar el paso de la caravana del sindicato republicano y el municipio y también decirles compañeros que en esta caravana vamos a ir con nosotros maestros en resistencia de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación dos compañeros maestros del asente estarán con nosotros en la caravana para que ellos también vayan explicando y denunciando esta política de privatización de la educación pública en ese contexto estamos compañeros como juega la caravana en la mesa de negociación como un factor de presión la unidad con nuestros compañeros maestros y ellos se van a reunir el próximo domingo en su asamblea nacional para acordar su plan de acción con esto quiero decir que en este momento no podemos mencionar en qué acciones iremos juntos porque hay una discusión pero ayer en la comisión de trabajo se tomó el acuerdo el acuerdo general que espero se ratifique también en esta asamblea general extraordinaria para que marchemos junto con los trabajadores de la coordinadora y en otro plano compañeros también a nivel internacional los acontecimientos se están precipitando en medio de una obra capitalista en contra de los pueblos de los gobiernos de los sindicatos de la clase trabajadora a la que pretenden arrebatarle sus conquistas hoy por la mañana una comisión del sindicato se reunió con la representación en México de nuestro hermano pueblo venezolano se nos explicó la gravedad del asunto después de que fue derrotado el candidato de la derecha Capriles allá que aquí en México los medios de comunicación los mismos que nos han atacado durante tres años y más salieron a decir sin dar un solo elemento de prueba que en Venezuela había un fraude electoral Ciro Gómez Leiva que revisa porque ya les anda ya les anda para frenar el proceso de la revolución bolivariana en América del Sur y en solidaridad con nuestros compañeros trabajadores venezolanos vamos a participar el día jueves próximo en una convocatoria de solidaridad con el pueblo venezolano con su elección presidencial ejemplar ahí no hay nada de que se roban las urnas de que meten boletas en las mismas y vamos entonces compañeros como sindicato a convocarnos a todos ustedes para que el día jueves a las 4 de la tarde en el monumento de la revolución esté presente el sindicato mexicano electricistas solidario con la revolución bolivariana compañeros y para finalizar la entrega de la queja en la comisión interamericana de derechos humanos se tiene que posponer unos días por dos razones una compañeros que tiene que ver en cómo nos aplicamos a ciertas tareas resulta que aún nos faltan muchos compañeros por suscribir la queja y no podemos ir a entregar una queja que no está respaldada por todos los trabajadores en resistencia entonces tenemos que intensificar esta tarea para poder estar en condiciones y la otra que tiene que ver con una cuestión muy técnica no se trata de llevar un documento nada más para salvar un expediente no compañeros porque ustedes recuerden que esta es una instancia internacional si nosotros no le damos un sustento técnicamente bien realizado por expertos en la materia de derecho internacional corremos el riesgo que sería letal para nuestro movimiento y en el marco de la propia negociación de que la queja no fuera admitida y eso se nos revertiría en el momento en que estamos muy bien parados en una situación que podemos capitalizar políticamente en la coyuntura pues es preferible y salirnos de los plazos límites que tenemos que entregar hasta seis meses después de que la Suprema Corte de Justicia rebotó nuestro amparo vamos a cuidar ese aspecto y vamos a trabajar bien la queja para que no haya ninguna falla de todos modos la caravana va porque ya tiene en este ajuste bien definidos sus ejes de articulación con los movimientos de abrir foros de discusión en el trayecto con otras organizaciones y darle la voz también a nuestros compañeros maestros que nos van a acompañar de tal manera compañeros que esa es nuestra percepción de la situación actual de nuestro movimiento nuestro compañero secretario general abundará sobre el tema de la negociación la misma que estaremos realizando en este contexto y por eso también decirles compañeros que ante la cercanía de poder alcanzar este objetivo tienen bien merecido decir que son unos auténticos guerreros de la luz y que en el momento que podamos alcanzar compañeros esa victoria colectiva que le dará garantías al sindicato para poder seguir existiendo por 100 años más que le dará garantías al sindicato para poder contar con la contratación colectiva y que le devolverá el sueño y la aspiración a todos aquellos compañeros que en un momento sintieron que su derecho jubilatorio estaba perdido a todos aquellos que en su momento pensaron que no había regreso al trabajo a todos aquellos que recién ingresados aspiraron a tener un trabajo digno y en el futuro una buena jubilación hoy compañeros estamos muy cerca de regresar y eso compañero será el médico de nuestra organización sindical de nuestras familias de nuestros hijos de nuestras esposas y de todos ustedes creo entonces compañeros que echemosle ganas que echemosle con todo en estos días salgamos a la calle a estas grandes movilizaciones que se premiguran para los próximos días y seamos contundentes para alcanzar la victoria que vive el sindicato mexicano el eticista que vive el sindicato mexicano del eticista que vive el sindicato mexicano del eticista tengo una S tengo una M tengo una E que dice que se oye más fuerte chingale S muchas gracias compañeros continuando con el desahogo de este punto número 3 quiero el uso de la palabra a nuestro secretario general el compañero Martín Esparza Flores compañeras compañeros han escuchado el contexto político nacional e internacional en el que se aproxima este primero de mayo tenemos que reflexionar sobre lo que hemos vivido no nada más a partir del conflicto sino la gran historia que tiene nuestro sindicato ha cumplido 98 años se dice muy rápido compañeros y del contexto de la lucha de los trabajadores está la creación de esta gran organización sindical aquel 14 de diciembre de 1914 donde los empresarios auspiciados por el gobierno de Porfirio Díaz no permitía que se organizaran los trabajadores lo hacían de manera clandestina por las noches y con el triunfo de la revolución con la entrada a la ciudad de México de Villa y Zapata se alcanza entonces la constitución de esta gran organización con una visión de futuro que los trabajadores tuviéramos condiciones de trabajo en aquella época no había condiciones de trabajo laboraban más de 8 horas 12 o más los propios trabajadores tenían que llevar sus herramientas eran sumamente explotados nuestros antecesores y con esa visión logramos que llegara este sindicato a los 98 años de vida no fue fácil compañeros está la experiencia de Ernesto Velasco de aquella huelga histórica de 1916 que fueron tomados metidos a la cárcel juzgados por la corte militar lo mismo que hoy estamos viviendo en esa época salió Ernesto Velasco en el respaldo de más organizaciones y la lucha de los trabajadores alcanzó su triunfo de reconocer la directiva del sindicato e iniciar con los convenios con las empresas extranjeras que permitiera sentar las bases para alcanzar un contrato colectivo de trabajo que fue la huelga de 1936 en ese contexto de lucha de clases estamos viviendo compañeros y por qué lo señalamos porque hoy nuevamente la clase gobernante con los dueños del dinero nacional y extranjero buscan acabar con las conquistas históricas de la clase trabajadora algunos creen que la lucha de los trabajadores empezó hace tres años seis meses con el golpe de estado en contra de este sindicato democrático independiente y no es así compañeros habrá movilizaciones el próximo primero de mayo para que conmemorar a los mártires de Chicago habrá movilizaciones en nuestro país para conmemorar a los mártires de Río Blanco de Cananea a los mártires de los trabajadores del sindicato mexicano electricistas y en ese contexto el planteamiento a nuestra asamblea es que podamos participar de manera contundente con otros grupos de trabajadores y del pueblo de México que estamos viviendo la misma política económica capitalista afortunadamente se fue uno de los neoliberales para bien de todos Margaret Thatcher hace unos días que fueron de los artífices de crear todo este conflicto de acabar con las conquistas de los trabajadores que fueron retomadas del consenso de Washington para podernos meter en todo el mundo de ahí vienen las políticas públicas en los últimos 30 años de ese consenso ahí fue donde Salinas de Gortán suscribe el Tratado Libre y Comercio para América del Dorte para iniciar con el desmantelamiento del Estado iniciar con las privatizaciones de las empresas públicas y ahí en ese tratar acordaron los gobiernos con los empresarios incluso acabar con los sindicatos para acabar con la clase media y acabar con las conquistas de la clase trabajadora muchos trabajadores en el país no han alcanzado a comprender que el problema lo tenemos todos muchos sectores de la sociedad no alcanzan a observar hacia donde van ellos en nuestro país en esta época reciente los golpes a los sindicatos han sido de manera permanente reciente empezaron en contra del sindicato minero Canarea que era una de las luchas reivindicatorias de la clase trabajadora hoy está tomada por un sindicato de la CTM y resguardada la mina por parte de la PPP del mismo ejército las condiciones de los trabajadores ni siquiera lo que establece la propia ley federal del trabajo esa mina da para poderla explotar 100 años pero no quieren al sindicato democrático de los mineros después el golpe al ESME algunos otros sindicatos no creyeron que irían por todos el golpe al ESME producto también de la intromisión del Estado a la autonomía de nuestra organización sindical de toda esa campaña criminal de luchamiento en contra de nosotros y el objetivo cual es compañeros y lo tengo que volver a repetir porque a 3 años 6 meses tal parece que no alcanzamos a comprender la magnitud del problema y lo que se está jugando en esta lucha de los trabajadores no nada más es el tema del empleo compañeros es el contrato colectivo del trabajo es el derecho a la huelga es el derecho a la autonomía sindical es el derecho a la jubilación digna a la vida digna y es sobre todo la entrega de la industria eléctrica a las transnacionales la entrega de la fibra óptica a las empresas corporativas nacionales y extranjeras si dejamos de luchar los trabajadores van por las jubilaciones compañeros eso es claro van por la seguridad social hoy una reunión que tuvimos con el doctor Miguel Ángel Mancer llegando a sus oficinas encontré a una señora que es esposa de un trabajador y dice necesitan ser muy claros y explicar si va a haber o no solución al conflicto y le pregunto oye y ustedes esposas de un trabajador en resistencia dice no mi esposo se liquidó dice porque el gobierno nos puso en la mesa que no había más que había que renunciar y entonces dijimos pues ya no hay más pues entonces agarramos la liquidación que sí le cumplió el gobierno para reinstalar a su esposo en la CFE dice no está de office voy buscando chambas por algunos lados porque estamos vetados le creyeron más al gobierno que al sindicato mexicano de electricistas compañeros y compañeros por eso los que estamos aquí tenemos que levantar nuestra conciencia de clase compañeros el sindicato no es la mesa directiva el sindicato somos todos los trabajadores que hemos decidido desde aquel golpe de estado no aceptar las migajas del gobierno luchar con todo por defender nuestra organización sindical y tenemos hoy sindicato y vamos a continuar la lucha porque vamos a ganar compañeras y compañeros vamos a ganar ellos han pensado que con todos la toma del poder judicial que lo tienen secuestrado la clase política gobernante pensaron que la sentencia del 30 de enero íbamos todos formados a cobrar sus migajas en las liquidaciones yo en el gobierno desde Navarrete Prida que el secretario de un trabajo dice bueno como ya la corte resolvió ya no hay nada que hacer y les vamos a dar un bono mayor al que daba Javier Lozano y les va a alcanzar ellos están también en un conflicto legal hoy quien nos puede despedir compañeros a los trabajadores dicen que ya no está Luz y Fuerza que era el patrón la junta no nos puede despedir el SAI no nos puede despedir y entonces hoy como van a liquidar a Luz y Fuerza del centro si nadie nos van a poder despedir compañeros a menos que vayamos nosotros a renunciar voluntariamente no renunciamos voluntariamente renunciar es renunciar al sindicato al contrato y a los 98 años de historia y vamos a seguir escribiendo más páginas en la historia de este país y de este glorioso sindicato mexicano de electricistas compañeras y compañeros lo importante es levantar nuestra conciencia y participación en este contexto del primero de mayo se observa también la derecha metida en el país con sus reformas recientes la reforma laboral que nos dijeron hasta el cansancio por los medios de comunicación y todavía salían líderes sindicales a decir que era penéfica para el país que había que modernizar y aumentar la productividad en nuestro país una mil veces no han repetido de la reforma laboral y aquí están las consecuencias vean este estudio lo hace el doctor David Lozano es coordinador del centro de análisis multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México en lo que va de la aplicación de la ley laboral de la reforma que hicieron los diputados y senadores se han perdido 3.5 millones de empleos formales los patrones han empezado a despedir a diestra y siniestra y a recontratar a los que quieran con contratos individuales y aprueban por un solo mes sin ninguna prestación 470 empresas han demandado la disolución de sus sindicatos y más de 1.400 empresas entre empresas y gobiernos estatales y municipales están demandando la terminación de sus contratos colectivos de trabajo esto es lo que vendieron a la población esta era la productividad y la generación de empleos compañeros y esto es beneficio para quien para los trabajadores o los empresarios para los empresarios rapaces que no se conforman con tener a los hombres más ricos del mundo en empresas globales con inversiones y lavado de dinero permanente tienen más a costa de quien de los trabajadores de los derechos adquiridos y hoy con la ley educativa que nos han vendido la idea que es para mejorar que es un barco como el arca de no es y no nos subimos todos va a colapsarse dice la reforma educativa es para sacar adelante al país tener mejores condiciones para competir con el extranjero educación de calidad cuando son términos de los propios empresarios no es una reforma educativa es una reforma laboral es una reforma administrativa donde el objetivo central es acabar con la permanencia del empleo de los maestros y el objetivo central es privatizar y dejarles a los padres de familia las escuelas para que con sus aportaciones en las cuotas sean permanentes y el que tenga dinero mandará a sus hijos a la educación y meter el tema de la iglesia el catolicismo en sus clases como en aquellos ayeres para que el día de mañana siga teniendo nuestro país una sociedad conservadora y que digan pues es que fue producto que Dios dijo que fuéramos así esa es la verdad y la iglesia metida en todos lados en Venezuela no se diga la iglesia metida todos los días jodian la derecha metida Estados Unidos metido los europeos metidos porque en Venezuela compañeros porque es estratégico por el metróleo porque hay bastante agua porque el objetivo de las transnacionales es América Latina que tiene petróleo que tiene electricidad que tiene agua y tiene mano de obra barata por eso en ese contexto tenemos que convocar al primero de mayo hay condiciones o no para salir compañeros del primero de mayo pero hay bastantes condiciones para decirle a esta oligarquía que hoy gobierna a este gobierno que tiene que resolver el conflicto densificator y cada electricistas que tiene que rever tenemos que revertir todo esto de daño que han venido haciendo pues hay 60 millones de pobres ya reconocen ellos que hay hambre en el país 7 millones y medio dicen en su comercial que pasan todos los días que va a estar financiado por la Pepsi y Nestlé para que sean muy bien nutridos nuestros compañeros pero reconocen que hay 7.5 millones de ambientes en México y tienen que reconocer que su política económica capitalista ha llevado a la desigualdad a casi 60 millones de mexicanos por eso es muy importante esta asamblea que definan que decida sobre los ejes de la convocatoria y las acciones que vamos a hacer los siguientes días y en esas acciones que haremos los siguientes días también está el contexto de la solución del conflicto lesbe no han terminado los juicios en las juntas federales ni en los tribunales compañeros pensaban que con la corte resolvían ya no había nada que hacer se equivocaron hay otra demanda la 1267 que revisa todos los asuntos de carácter individual si bien es cierto terminan con el tema colectivo tampoco fueron llamados ustedes ni nosotros a ese juicio compañeros o fuimos notificados esa es otra parte que vamos a plantear el día de hoy no está terminado hay quejas en el extranjero y la queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos será importantísima dice el gobierno en la reunión del miércoles hay que resolver el conflicto del ESMED dice pero fuera de litigios no hay que litigar mejor vamos a resolver ¿en qué plantean compañeros? una agenda así lo tenemos que explicar una agenda donde el primer punto es el tema de aquellos compañeros que de acuerdo al contrato selectivo de trabajo ya alcanzan la jubilación ¿cuántos son? entregamos el listado ayer son 3000 compañeros que constitucionalmente no te pueden negar el derecho a la jubilación compañeros a partir de eso el siguiente punto es ¿cuántos va a autorizar el gobierno para la jubilación? hacer la revisión completa de los que quedamos porque eso es inevitable su regreso al trabajo compañeros ¿en dónde? en el sector eléctrico ¿en qué empresa en la que ellos necesitan crear? en la misma Comisión General de Electricidad pero no hay regreso al trabajo se tiene que resolver la definición jurídica del grupo de jubilados compañeros no puede quedar en el aire tiene que ser o se ve la que sea responsable de las cuotas de jubilación de los 21 mil compañeros jubilados o si ese otro organismo que deseen crear será responsable porque todo lo que genera una riqueza en los compañeros jubilados se establece en un derecho adquirido que no te lo pueden quitar y dónde está garantizada la jubilación en toda la infraestructura eléctrica compañeros que por cierto la están dañando y todavía llegan otras dos explosiones en el centro histórico en la reunión por el doctor Mancera primer cuadro de la ciudad bastantes comercios sin luz y la empresa de clase mundial no llega pues va a llegar la empresa de clase mundial cuando regresen los trabajadores del sindicato mexicano de Venecisa que pueden suplir la mano de otra calificada de nosotros por eso el llamado la unidad y al poder avanza el otro tema de la agenda es la libertad del compañero Jorge Ulises Uribe Gaúl y el acuerdo del día de ayer en gobernación porque ayer nos volvimos a reunir se estableció la agenda se hicieron las comunicaciones desde gobernación a la Comisión Federal de Electricidad nos consta en la reunión en frente de nosotros hubo comunicación con Francisco Rojas director de la Comisión Federal de Electricidad que falta nada más el documento que deben entregar esta misma semana CFE donde se da por satisfecha de los supuestos daños y la semana que entra está el compañero Jorge Ulises Uribe con nosotros en libertad compañeras y compañeros con la comisión que hubo solicitado el sindicato americano y el presista para avanzar en la negociación es muy importante señalarle cuando se reúne nuevamente la mesa el próximo lunes el lunes nos tendrá que informar cuántas de las 3 mil jubilaciones que presentamos van a ser aceptadas y eso permite entonces revisar completamente cuántos son los compañeros que quedamos de qué departamentos su antigüedad su especialidad su actividad para poder hacer el trabajo que sigue y entonces lo que sigue es mantener la unidad y la participación compañeros hay voces en el sindicato que dicen que es lo mismo nosotros decimos que no pero también decimos que tenemos que agotar el diálogo de gobernación si no con quién negociamos compañeros pues es con el gobierno en turno se tiene que suscribir un acuerdo con ellos se aceptan jubilaciones el regreso del trabajo en condiciones va a ser pero será producto entonces de la participación si nosotros participamos y continuamos en estas actividades es crear las condiciones políticas ¿qué le preocupa al gobierno en este momento? el conflicto que se traen ya con los maestros que va a continuar y es válido y ahí va a estar el sindicato mexicano de electricistas en la defensa de la educación pública en la defensa de los derechos de los maestros y también les preocupa la crisis que ya traen institucional en 17 estados del país y hay grupos de autodefensa de comunidades indígenas comunidades campesinas que dicen ya estamos hasta la madre de que nos estén robando todos los días de que nos estén secuestrando y empezaron a levantarse a tomar las armas para defender su patrimonio también les preocupa compañeros les preocupa el tema de la crisis alimentaria que está siendo crisis por todo el país la crisis financiera y económica no amaina en estados unidos hoy otra explosión en atlanta ayer dos en boston y es también distractor ¿por qué? porque hay una crisis entonces también en estados unidos hay despidos masivos de trabajadores del sector público y está la discusión de una reforma migratoria que busca legalizar a los migrantes desplazar a los propios trabajadores estadounidenses traerles van a dar facultades a los empresarios por eso los republicanos están ya apoyando a la reforma migratoria porque hoy los empresarios y hasta el gobierno van a poder llevar a estados unidos trabajadores por temporada en condiciones de esclavismo ya sea de china de asia de áfrica de donde sea y se va a salir más barato traer trabajadores en estas condiciones que paguen sus impuestos que trabajen lo que sea con un misero salario y además después lo regresamos y no los dejamos aquí en ese contexto nos vamos a mover el primero de mayo yo celebro la gran convocatoria de esta asamblea compañeros y sobre todo que los acuerdos sean importantes de continuar en nuestra lucha política hasta alcanzar la victoria del sindicato mexicano de electricistas que seamos capaces del sindicato a convocar al pueblo de México el primero de mayo para poder revertir todo el atropellado que está haciendo la oligarquía y el gobierno en turno en contra de los derechos de los trabajadores y los derechos del pueblo de México muchas gracias que viva la resistencia compañeras y compañeras viva nuestro preso político viva viva el sindicato mexicano de electricistas viva viva el sindicato mexicano de electricistas muchas gracias aquí se ve la fuerza del ESP aquí se ve la fuerza del ESP la fuerza del ESP compañeras y compañeros muy buenas tardes comentaba nuestro compañero secretario general hoy en día estamos viviendo dos aspectos uno el político con la secretaria de gobernación que ya fue ampliamente explicado y el otro el jurídico aquel que dijera el 30 de enero que habían terminado con el sindicato mexicano de electricistas y ahí nuevamente mintieron los medios de comunicación con camaradas el día 24 de abril de este año tendremos verificativo nuevamente audiencia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la demanda 1267 la última audiencia que se tuvo allí se recordarán fue cuando la presidenta de la Junta número 5 le pide y le exige a Comisión Federal de Electricidad entregue la documentación que está pidiendo el sindicato mexicano de electricistas para decirle que sigue trabajando con las mismas herramientas con los mismos equipos y las mismas instalaciones tendrá verificativo entonces nuevamente el día 24 de abril esta audiencia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje donde para algunos para muchos compañeros hay una alternativa jurídica en esta demanda puesto que el sindicato a través de su cuerpo jurídico está exigiendo que fuimos injustificadamente despedidos que nuestro contrato colectivo de trabajo no como lo dice la Suprema Corte de Justicia sino como lo dice el 267 sigue y existe nuestro contrato colectivo de trabajo como también existe la relación obrero patronal en esta misma demanda 267 en este caso compañeros en esta demanda lo que se está verificando son diferentes etapas primero el SAE y Comisión Federal de Electricidad hagan entrega de la documentación que pide el Sindicato Mexicano de Electricistas para decirles que siguen utilizando todo lo que se nos fue y se nos arrancó camadas después de eso dicen ellos que habrá una inspección y en la inspección ya se acercó por allá el licenciado este que mata leones que mata elefantes la más ochena fue directamente al juez de nuestro licenciado Carlos de Buenuna para decirle que como lo íbamos a hacer para agilizar esas inspecciones la contestación de nuestro compañero licenciado que es el representante legal del Sindicato Mexicano de Electricistas en esta demanda 267 fue contundente no tengo que arreglar absolutamente nada aquí en esta oficina y nos vemos en la Junta Federal de Conciliación y Amitrán mi compañero en esta oficina en esta oficina con instrucciones con instrucciones de nuestro compañero secretario general para poder llevar una demanda decía aquí mi compañero Ángel mis compañeros que tomaron eso la palabra cuando gobernación dice que quiere negociar pero no en instancias jurídicas el sindicato dice que si vamos a instancias jurídicas compañeros se está preparando una demanda se contrataron los servicios de un actuario para poder ver primero compañeros el monto de la cláusula 64 del fondo de jubilaciones se está revisando la cláusula 98 del programa habitacional se está revisando la cláusula 112 del seguro sindical compañeros y también se está en esta misma demanda preparando para que se pida la aplicación correcta y restricta para todos los compañeros jubilados camaradas algunos compañeros jubilados han pensado y lo digo no por los que están aquí sino porque los que ya no vienen han pensado que Felipe Calderón Hinojosa dijo la verdad que sus catorcenas están aseguradas compañeros y no camaradas si queda firme si queda firme compañeros y nos ganan la 267 y queda firme lo que dijo la Suprema Corte el 30 de enero de este año entonces los compañeros jubilados no tendrán la aplicación del contrato colectivo de trabajo porque quedará sin existencia compañeros por eso es importante avisarle aplicar estas demandas que le corresponde al sindicato mexicano de electricistas a los compañeros jubilados y a los compañeros antiguos para poder determinar compañeros tan solo el actuar lo ha determinado en este momento que en estas tres cláusulas son 327 mil millones de pesos que le deben a los 16 mil 599 trabajadores y a los de los mil jubilados compañeros tan solo en estas tres cláusulas compañeros es decir es decir compañeros que estamos presionando en la parte jurídica y en otro sentido compañeros lo quiero mencionar así para que quede anotado en el acta mi compañero secretario de actas siendo México distrito federal a 16 de abril de 2013 nos damos por notificados legalmente así tiene que ser nos damos por notificados con el siguiente documento secretaria auxiliar y asuntos colectivos junta especial número 5 expediente número 4 romano 239 2009 servicio de administración y de generación de bienes como legislador de luz y fuerza del centro contra el sindicato mexicano de electricistas y otros por recibo del 27 de febrero del 2013 el oficio 3262 que remite el segundo tribunal en materia de trabajo del primer circuito relativo al juicio y amparo 377 diagonal 2010 promovido por el sindicato mexicano de electricistas mediante el cual en vía de notificación remite a esta junta copia simple del acuerdo del 26 de febrero del 2013 dictado por ese tribunal colegiado y copia del testimonio de la resolución dictada por el H segunda sala de la suprema corte de justicia de la nación emitida en el amparo directo en revisión ADR 3345 diagonal 2012 el 30 de enero del año en curso resolución que revoca la sentencia dictada por dicho tribunal colegiado y decreta no amparar ni proteger al sindicato mexicano de electricistas y a los trabajadores miembros del sindicato mexicano de electricistas en contra del auto emitido el 30 de agosto del 2010 por la junta especial número 5 de la federal de conciliación y arbitraje en el expediente número laboral cuarto romano 239 diagonal 2009 se comisiona al actuario para que notifique el presente acuerdo a las partes en los domicilios señalados en el auto para tal efecto corriendo traslado con copia del mismo notifíquese así proveyeron y firmaron los representantes que integran la junta especial número 5 de la federal de conciliación y arbitraje doy fe el actuario que aquí signa camaradas en este momento los trabajadores que dignamente no nos hemos liquidado y los 21 mil compañeros jubilados nos damos por notificados con este documento compañeros ya que nuestros compañeros abogados están haciendo jurídicamente lo necesario es decir están preparando número uno compañeros una demanda de amparo indirecto porque tuvimos que haber sido notificados de estos compañeros en nuestros domicilios camaradas es decir que se está haciendo estrictamente lo necesario y suficiente compañeros para rebatirle primero al segundo tribunal que la junta federal de conciliación y arbitraje no cumplió con lo que ordenó compañeros y solamente notificó al sindicato mexicano de electricistas en forma colectiva cuando su obligación la tuvo que hacer en forma individual para esto nuestros compañeros abogados en próximos días más tardar la próxima semana estaremos ya compañeros teniendo ya en nuestra mano un amparo indirecto para que todos los compañeros activos y jubilados estén consignados a estos compañeros y atarragarle políticamente y jurídicamente en los tribunales compañeros a la Secretaría de Gobernación para que acelere el regreso a trabajar de todos los compañeros que no que dignamente no nos hemos obligado y para que aplique el contrato colectivo de trabajo a nuestros compañeros y jubilados compañeros que vivan el sindicato mexicano de electricistas compañeros mantente alerta a nuestra transmisión y jubilados